Saludos amigos, Positanova les desea a todos y cada uno lo mejor hoy y siempre. El Códice es el antepasado histórico de lo que hoy conocemos como un libro. En ese entonces se componían de hojas de papiro y vitela. Hace ya más de 1145 años, o sea 600 antes de que Gothenburg imprimiese la primera biblia, en China Wang Yi imprimió y distribuyó el famoso Sutra del Diamante. El libro es capaz de transportar a una persona a otra época, estimula la imaginación y la creatividad, mejora los procesos cognitivos como la concentración y la atención, mejora la comprensión de relaciones entre las cosas y la formación de conceptos, genera un aumento de vocabulario en el lector, transmite conocimientos y permite que la sociedad conozca las ideas de un creador incluso después de su muerte. Desarrollando en cada uno un sentido crítico, permitiendo fomentar ideas, de hecho grandes movimientos sociales y descubrimientos científicos se han dado a partir de un documento escrito. Todo este preámbulo para invitarlos a que disfruten de la mano de Positanova de la cápsula de hoy. Dedicamos con demasiado agrado a uno de los que considero los mejores libros que hasta hoy hayan pasado por mis manos. En el año 2008 un gran amigo, Javier Gómez, quien merece su crédito porque con su recomendación me generó la inquietud suficiente para obtener uno de estos ejemplares. Hoy y todos los días le agradezco donde se encuentre por su contribución al comienzo de mi viaje de autoconocimiento. Y lo repaso constantemente, es como una fiel guía. Bienvenidos entonces, nos espera un título bastante sugestivo, escrito por Neil Donald Walsh en 1995, Conversaciones con Dios. Bienvenidos. Debido al éxito de su primer libro, Neil escribió dos más con el mismo título, completando una trilogía y seis ampliaciones con las cuales expresa su percepción, interpretación y aplicación, enfatizando en aspectos tan importantes como son la vida, la muerte, el amor, el sexo, la paternidad, la salud, la educación, la economía, la política, la espiritualidad, la religión, el trabajo, la física, el tiempo, las tradiciones, el proceso de la creación, nuestra relación con Dios, la ecología, el crimen, el castigo, la vida en las sociedades muy desarrolladas, el cosmos, el bien y el mal, los mitos culturales, la naturaleza, el amor genuino y muchas más. Comencemos entonces la inmersión a esta grandiosa obra. Una luxación del cuello, pérdida del trabajo, pérdida de hogar físico y de su familia, hallarse sin dinero. Así se encontró un día el autor de esta obra. Años después, debido a su éxito, una entidad fundada por él mismo, llamada el Equipo de Humanidad, encabeza su página web, refiriéndose al libro así. Todas las situaciones que vemos a nuestro alrededor tienen como base la manera que miramos y han sido creadas por nosotros mismos con el fin de evolucionar hacia una conciencia de esplendor y unidad. Podemos crear la realidad más maravillosa que nos permitamos soñar. Es solo cuestión de actitud. El autor afirma haber recibido directamente de Dios el contenido en su totalidad, a manera de dictado, que halló a raíz de su situación de llamemos desgracia y cansado. Comenzó por última vez la búsqueda de una fuente divina, queriendo hallar la verdad. El contenido del libro genera dualidad, desconcierto, negaciones y aprobaciones en muchos de nosotros, pero está en cada uno la manera personal de entender, interiorizar y aplicar en la vida propia. En el desarrollo del libro te vas a topar con respuestas a cuestionamientos que yo estoy seguro muchos de ustedes en algún punto de vida se han hecho. En una entrevista radial se le pidió reducir a una frase el mensaje de Dios al mundo. Se le advirtió también que quedaba un poco más de 30 segundos. Neil escuchó de nuevo la voz que siempre le daba las indicaciones y dijo pausadamente, de hecho puedo ponerlo en cuatro palabras. Ante la incredulidad reflejada del presentador, advirtió a los televidentes que el hombre que se comunicaba con la divinidad iba a colocar en cuatro palabras el mensaje. Millones observaban y con mucha calma Neil respondió, me han entendido mal. El comienzo de todo esto fue cuando una madrugada en febrero de 1990, furioso por el descontento de no entender por qué la vida funcionaba en la manera en que lo hacía. Realizaba una carta descargando su rabia y exigiendo una posible explicación, una carta malhumorada dirigida a Dios. La contestación fue inmediata y a manera de dictado Dios le daba respuesta a todas sus interrogantes, a todas esas preguntas intrigantes y frustrantes que se había hecho esperar a ser respondida. Su obra en reducido formato intenta llegar de manera compacta con ideas concretas. Miremos entonces su propuesta. Todas las cosas son una cosa, solo hay una cosa. Y todas las cosas son parte de la cosa única que existe. Esto quiere decir que tú eres divino, no eres tu cuerpo y no eres tu mente, tampoco eres tu alma, eres la combinación única de los tres, lo que abarca la totalidad de ti. Eres una individualización de la divinidad, una expresión de Dios en la tierra. Hay lo suficiente. No es necesario competir, mucho menos pelear por los recursos. Todo lo que tenemos que hacer es compartir. No tienes que hacer nada. Hay muchas cosas que harás, pero nada a lo que estés obligado. Dios no quiere nada, no necesita nada, no exige nada ni ordena nada. Dios habla con todos, todo el tiempo. La pregunta no es ¿con quién habla Dios? La pregunta es ¿quién escucha? No existe el bien y el mal. Solo hay lo que funciona y lo que no funciona, según lo que intentes lograr. En el sentido espiritual no hay víctimas ni villanos en el mundo, aunque en el sentido humano sin duda parezca que los hay. Sin embargo, como eres divino, todo lo que ocurre te beneficia en última instancia. Nadie hace nada inapropiado, según su modelo del mundo. No existe el infierno y tampoco la condenación eterna. No existe la muerte. Lo que llamamos muerte es tan solo un proceso de reidentificación. No existen el espacio y el tiempo. Solo existen el aquí y el ahora. El amor es todo cuanto existe. Es la unidad. Pertenece y se sostiene. Eres el creador de tu propia realidad al usar las tres herramientas de creación. Pensamiento, palabra y acción. Tu vida no tiene nada que ver contigo mismo. Se trata de todos aquellos cuyas vidas tocas y cómo lo haces. El propósito de la vida es reinventarte de nuevo en la siguiente versión mayor de la visión más grande que tengas acerca de quién eres. En el momento en que declaras cualquier cosa, todo lo contrario aparece en el espacio. Es la ley de los opuestos, produciendo un campo contextual en el cual lo que deseas expresar puede experimentarse. No existe la verdad absoluta. Toda verdad es subjetiva. Dentro de este marco hay cinco niveles de expresión de la verdad. Decirte la verdad acerca de ti mismo. Decirte la verdad a ti mismo acerca de alguien más. Decir tu verdad acerca de ti mismo a alguien más. Decir tu verdad acerca de alguien más a otro. Decir tu verdad a todos acerca de todo. La raza humana vive dentro de una serie específica de ilusiones. Las diez ilusiones de los seres humanos son la existencia de la necesidad, existencia del fracaso, existencia de la desunión, existencia de la insuficiencia, existencia de la obligación, existencia del juicio, existencia de la condenación, existencia de la condicionalidad, existencia de la superioridad y existencia de la ignorancia. Estas ilusiones están destinadas a servir a la humanidad, pero se debe aprender a usarlas. Los tres conceptos clave de la vida holística son la honestidad, la conciencia y la responsabilidad. Vive según estos preceptos y la ira contra ti mismo desaparecerá de tu vida. La vida funciona dentro de un gran paradigma, ser, hacer y tener. La mayoría de la gente tiene este retroceso, creyendo que primero uno debe tener para hacer cosas y entonces ser lo que desean. Revertir este proceso es la manera más rápida de experimentar un dominio en el vivir. Hay tres niveles de conciencia, esperanza, fe y conocimiento. El dominio espiritual tiene que ver con el vivir a partir del tercer nivel. Hay cinco falacias acerca de Dios que generan crisis, violencia, asesinatos y guerras. La primera, la idea de que Dios necesita algo. Segunda, que Dios puede fracasar en conseguir lo que necesita. Tercera, que Dios te ha separado de él porque no le has dado lo que necesita. Cuarta, que Dios aún necesita lo que tanto necesita que ahora te exige. Desde tu posición separada, que se lo des. Quinta, que Dios te destruirá si no cumples con sus demandas. También hay cinco falacias acerca de la vida, que igualmente generan crisis, violencia, asesinato y guerra. La primera, la idea de que los seres humanos están separados unos de otros. Segunda, que no hay suficiente de lo que los seres humanos necesitan para ser felices. Tercera, que a fin de conseguir aquello, de lo que no hay suficiente, los seres humanos deben competir con los demás. Cuarta, que algunos seres humanos son mejores que otros seres humanos. Quinta, que es apropiado que los seres humanos, para resolver las severas diferencias creadas por las demás falacias, se maten entre sí. Piensas que otras personas te aterrorizan, pero lo cierto es que estás aterrorizado con tus propias creencias. Tu experiencia de ti mismo y de tu mundo cambiará drásticamente si adoptas colectivamente los cinco pasos para la paz. Permítete reconocer que algunas de tus antiguas creencias acerca de Dios y la vida ya no funcionan. Explora la posibilidad de que hay algo que no entiendes completamente acerca de Dios y la vida, y que si lo comprendieras cambiaría todo. Anuncia que estás dispuesto a los nuevos entendimientos acerca de Dios y la vida que vayan surgiendo, entendimientos que podrían producir una nueva forma de vivir en este planeta. Examina con valentía estos nuevos entendimientos, y si se alinean con tu verdad interna y conocimientos personales, amplía tu sistema de creencias para incluirlos. Expresa tu vida como una manifestación de tus creencias más elevadas y no como su negación. Que haya un nuevo evangelio para toda la gente en la tierra. Todos somos uno. El nuestro no es el único camino, es solo otro camino. Todas estas palabras aceptadas y puestas en práctica podrían cambiar nuestro mundo en una sola generación. Abrí este libro con la predisposición a que no me gustaría, pues no soy muy dado a la literatura que pretende y asuma por realidad la interpretación del autor de algunos de los escritos sagrados de cualquier religión. Ya en la cuarta o quinta hoja me di cuenta que estaba ante un relato que me iba cautivando, pues empezaba a ser un relato casi propio. O sea, me identifiqué. ¿Y cómo podría ser esto? Más que una obligación, el autor, Neil Walsh, me tendía a su mano para que yo también comenzara a tener una comunicación directa con Dios. Muchas incógnitas y preguntas existenciales fueron tomando un sentido natural. Y más que certero, era la sensación de que yo mismo era quien recibía ese dictado. La idea del autor, creo, era esa. En esta ocasión no voy a dar un aporte o una ampliación. Solo haré una invitación a que más que lean, se conviertan en un instrumento para recibir ese dictado que viene desde lo más profundo de la esencia del ser. Una guía para reencontrarnos con nuestro yo más puro y entonces volver a la mejor manera de comunicarme conmigo mismo, a restablecer las conversaciones con Dios. Agradecido siempre con ustedes por acompañarnos en las cápsulas. Si desean comentar o ampliar en la parte de abajo del video, bienvenidos. Compártenos en redes sociales, grupos de mensajería y sobre todo si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Activen la campana para que sean informados por YouTube cuando subamos un nuevo video. Un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias!